En el día de hoy te comparto el mejor emulador de Android para PC para que puedas jugar tus juegos favoritos de Android en tu computadora sin ningún problema si quieres obtener el mejor emulador quédate en este video que ya te voy a enseñar como puedes obtenerlo lo primero que vamos a hacer es ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video cuando tu ingreses a ese enlace te voy a llevar a mi página en donde aquí yo he creado un tutorial acerca de cual es el mejor emulador de Android y aquí también vamos a encontrar lo que sería el enlace de descarga una vez que tu le des un clic a este enlace te va a llevar a la página oficial del emulador y como estás viendo el mejor emulador de Android es BlueStack así que lo vamos a instalar sin ningún problema porque es uno de los mejores emuladores de Android para poder jugar en PC lo que vamos a hacer para descargar el emulador es ir a esta opción que dice descargar BlueStack una vez que nosotros le demos un clic automáticamente va a empezar la descarga del instalador oficial de la última versión de este emulador cuando se descargue por completo le vamos a dar un clic y vamos a esperar hasta que nos salga la siguiente ventana que es esta como puedes ver aquí está esta ventana nosotros le vamos a dar un clic en instalar ahora una vez que tú le des un clic a instalar ahora se va a empezar a instalar si tú quieres cambiar a la ubicación en donde se quiere instalar el emulador tú lo puedes hacer desde esta opción damos un clic y aquí vas a poder elegir la ubicación en donde quieres instalar el emulador en mi caso yo la voy a dejar por defecto así que voy a darle un clic e instalar ahora para que empiece la instalación del emulador antes de la instalación va a empezar a descargar los que serían los archivos necesarios para la instalación así que vamos a tener que esperar hasta que se descarguen una vez que ya completemos la descarga de estos archivos automáticamente va a empezar lo que sería la instalación del emulador cuando se termine la instalación automáticamente se va a abrir el BlueStack en el caso de que no se abra tú vas a tener tres archivos que se van a llamar BlueStack para abrir el emulador vas a tener que abrir este que se llama BlueStack 5 una vez que lo abras lo que nosotros vamos a hacer para poder descargar nuestros juegos es ir a la Google Play una vez que nosotros ingresemos a la Google Play esta nos va a pedir que iniciemos sesión aquí nosotros vamos a tener que ingresar a nuestra cuenta de Google o sea una cuenta de Gmail si tú no tienes una cuenta de Gmail tú vas a tener que crearte una porque es obligación iniciar sesión para poder utilizar los servicios de Google si no iniciamos sesión no vamos a poder descargar ninguna aplicación de la Play Store si tú no quieres ingresar a tu cuenta ya sea por cualquier motivo tú puedes instalar aplicaciones de Android utilizando los archivos APK tú puedes utilizar esta opción que se llama instalar APK con esta opción tú vas a poder buscar los archivos APK que tengas y aquí lo vas a poder instalar en este emulador así que ya no vas a necesitar iniciar sesión con una cuenta de Google esta sería una alternativa en el caso de que tú no quisieras iniciar sesión en mi caso yo sí voy a iniciar sesión ya que la tienda de Google tiene las últimas actualizaciones de todos los juegos y aplicaciones así que yo voy a iniciar sesión así que te veo más adelante una vez que tú ya ingreses tu cuenta de Google tú ya vas a poder descargar cualquier juego que encuentres aquí dentro de la Play Store para que veas que este emulador sí funciona yo voy a buscar un juego que sea muy fácil de descargar o sea que no pese mucho en este caso voy a buscar el típico juego que se llama Clash Royale y aquí lo voy a instalar para que veas que juego sí se va a abrir con este emulador también le tengo que decir algo y es que este emulador es muy bueno y es gracias a sus diferentes opciones que te ofrece y para ser el mejor vas a necesitar siempre de altos recursos así que si tú cuentas con una computadora de gama baja lo más probable es que no te funcione este emulador así que yo te recomiendo que vayas a la descripción de este video en donde yo te voy a dejar un emulador para que puedas descargarlo en tu computadora de gama baja como puedes ver ya se ha instalado lo que sería el juego lo vamos a abrir y como puedes ver automáticamente ya estamos empezando a jugar sin ningún problema esto sería todo por el tutorial de hoy si quieren una configuración para este emulador o quieren descargar algún juego o quieren alguna configuración para algún juego específico no duden de comentarlo ya que yo estaré leyendo sus comentarios si veo que mucha gente está comentando lo mismo trataré de subir un tutorial sobre ese tema también te invito a que te suscribas al canal ya que tengo varios videos sobre emuladores de gama baja esto ha sido todo por el tutorial de hoy espero verte en otro video de este canal así que yo me despido y que pases un buen día ¡Gracias! ¡Gracias!